Después de los de casa, con la mano en el pecho, algunos jugadores de la Selección Colombia van a entonar el himno de Nuestra República. Canta con seca. ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! En suco de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime de las malas auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas quime despriese las palabras del que murió en la cruz. Termina en acto de protocolo y ahora viene el homenaje a Miguelito Calero. Le están pidiendo en este momento, están pidiendo los representantes de la Confederación Sudamericana y de la FIFA. A los jugadores de Bolivia que no hicieran todavía el recorrido, pero se adelantaron Martins, el capitán de campo, marcado con la blusa número 9. Inmediatamente pasó y entonces aproveche para hacer lo mismo Mario Alberto Yepes y saludar al equipo de Ecuadoriano Vera.